Toluca armarían una alineación espectacular para la apertura 2024 dentro de la Liga MX. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, el equipo dirigido por el portugués Renato Paiva se está armando pensando en ser protagonistas. Esto más allá de las bajas que se pueden presentar con un mercado de verano que será bastante largo para todos. Este video te puede interesar. De entrada, el único refuerzo que han logrado concretar es el de Jesús Gallardo. Los Diablos pagaron un total de 5 millones de dólares a los rayados de Monterrey para hacerse con los servicios del lateral izquierdo. Un jugador que llegara para tomar el lugar del que nunca pudo hacerse Mauricio Isais. Sin embargo, delata algo con Maxi Araujo. Por otro lado, se esperan incorporaciones de peso dentro de los Diablos. Primero está el defensa central del Palmeiras, Juan García Teseira. Mientras que también está en el panorama el nombre de Paulinho que llegaría procedente del Sporting de Lisboa. Dos elementos que serían de gran ayuda para darle un salto de calidad al equipo. Sin embargo, cabe resaltar que también pueden irse jugadores bastante importantes dentro del plantel de Toluca. Ya hemos mencionado la posibilidad de un adiós para el uruguayo Maximiliano Araujo. Mientras que Robert Morales, el delantero paraguayo, está ante las puertas de salida por un bajo rendimiento. Mismo caso de Valver Huerta, defensa central chileno que se encamina para regresar a su país. Además de la salida ya conocida de Mauricio Isais. El caso más importante sería el de Tomás Belmonte, ya que el volante argentino interesa a Boca Juniors. Los Diablos le han puesto 5.5 millones de dólares como precio. En el equipo Isais estarían dispuestos a pagar una cifra de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista. Un once espectacular para Toluca. Es así que Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024 pensando en la Liga MX y League Cup. Los dos torneos que enfrentarán los Diablos podrían hacerlo con jugadores de gran nivel. Además de un once bastante competitivo y que los vuelva a ilusionar con la posibilidad de ganar un título. Toluca, Thiago Volpi, Brian García, Federico Pereira, Luan García Teixeira, Jesús Gallardo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez, Maximiliano Araujo, Alexis Vega y Paulino. Este sería el once titular que tiene en mente el equipo de Toluca. Todos comandados por Renato Paiva como el entrenador dentro del equipo. Sobre todo en caso de concertar las contrataciones que tienen en mente en este mercado de fichajes. Los Diablos están buscando regresar el protagonismo dentro de la Liga MX. Recordar que los Diablos Rojos no consiguen un título de Liga MX desde el torneo Bicentenario 2010. Por lo que los aficionados están ilusiados con un Toluca que se puede mostrar nuevamente como un candidato en la fase final. Y que tenga jugadores de gran peso dentro del torneo mexicano. Por otro lado Cruz Azul y el fichaje que pocos esperaban y ahora está a unas horas de hacerse realidad. En Cruz Azul en estos momentos solo es ilusión. El grupo ha llegado con el mejor de los ánimos a iniciar sus pruebas médicas. Y ya se dejaron ver a Giorgio Siakumakis y Andrés Montaño integrándose al grupo. Pero los aficionados celestes pueden estar bastante tranquilos. Pues en el tema de refuerzos aún faltan por llegar jugadores y ahora se sabe de uno nuevo dentro de la órbita celeste. El plan de la máquina es conservar a su plantilla. Pero además darle a cada puesto al menos dos opciones y que no suceda lo que el torneo anterior. En el que al final de la liguilla Cruz Azul parecía ser el más mermado por un tema de cansancio y lesiones. Pero eso está por quedar en el pasado y ahora se escucha un nuevo rumor. Se trata de Jesús Angulo, el medio ofensivo de Toluca y uno de los mejores elementos de la plantilla escarlata. Quien ahora se pone en la órbita celeste. Pues de acuerdo al insider Iker Carrera, la directiva celeste ya se realizaron los primeros contactos para conocer el estatus del jugador. Y dependerá de las siguientes horas si el equipo de inteligencia de Iván Alonso se decide venir a ofertar por el nacido en Sinaloa. ¿Cuánto le costaría a Cruz Azul? Canelo con 27 años es uno de los jugadores más seguidos en este mercado en cuanto a elementos nacionales. Y Toluca estaría en disposición de negociarlo siempre y cuando se ofrezca el monto correcto. En estos momentos de acuerdo al portal Transal Market tiene un valor de 2.5 millones de dólares. Montó la mano de Cruz Azul. Pero al tener contrato hasta 2027 obligaría a la máquina a tener que poner una suma adicional. Si lo que quieren es darle a la plantilla a un nuevo jugador. Jaime Lozano se tambalea para el Mundial 2026 El estratega Jaime Lozano se tambalea para el Mundial 2026 a pesar que ha sido ratificado en la selección mexicana. Es un hecho que su continuidad no está asegurada. Las malas sensaciones que ha dejado y lo que puede significar la Copa América 2024 y una bochornosa actuación pueden ser catastróficas para el entrenador. De acuerdo con la información del periodista Miguel Arispe, a través de la web especializada Mediotiempo indica que Jaime Lozano ya lo sabe. Que es complicado que llegue a la Copa del Mundo. Es decir, más allá de lo que ha declarado la Federación Mexicana de Fútbol, no tiene su puesto seguro para dentro de dos años cuando sea la cita más importante. Es un hecho que el Jimmy dirigirá el tricolor para la Copa América 2024. Nadie le podrá quitar esa oportunidad. Pero aunque no existe un ultimátum declarado, en caso de tener una muy mala participación, sin duda alguna su puesto estaría tambaleándose de forma importante para seguir al frente del equipo azteca. Está consciente de que tiene que hacer un gran papel y que el nivel cambie rotundamente para que el proyecto siga sumando, agregó la misma fuente. Es decir, se espera que al menos llegue a la semifinal en el torneo de Conmebol que se disputará en Estados Unidos. Pero por el momento se vislumbra complicado que pueda estar entre los cuatro mejores. Es así que Jaime Lozano se tambalea para el Mundial 2026. El entrenador de 45 años está ante la oportunidad más grande de su carrera al dirigir a la selección mexicana. Sin embargo, parece que el compromiso le está pesando y le está quedando bastante grande para que pueda mantenerse durante todo el proceso. Jaime Lozano es muy poco viable que siga como entrenador hasta la Copa del Mundo, agregó la misma fuente. Así es como están viendo la situación dentro de la Federación Mexicana de Fútbol con respecto al rendimiento mostrado por el tricolor. Luego que entrara como relevo en lugar de Diego Coca, todo parece indicar que tampoco está funcionando este proceso. Por el momento, Lozano no tiene pensado renunciar a su cargo en la dirección técnica de la selección mexicana como se ha especulado. Enfrentará la Copa América y sabe que en caso de hacer un buen papel, nada le quitará la posibilidad de ser el director técnico para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Se especula al respecto de un plan B en caso que Jaime Lozano fracase dentro de la selección mexicana, pero los resultados son los que irán encaminando la situación para el entrenador. Además de los posibles candidatos que asomen ante la posibilidad de un cambio en el timón y lo que puede significar estando tan cerca de un mundial. Por otro lado, la Federación Mexicana de Fútbol admite que la selección mexicana necesita más jugadores en Europa, pero no a cualquier precio. La Federación Mexicana de Fútbol, en conjunto con la Liga MX, dio a conocer las nuevas reformas para el desarrollo del fútbol mexicano con miras al 2030. A través de un video, las autoridades del balompié mexicano expusieron algunos mitos y verdades sobre el deporte más seguido en el país. Entre ellos, el hecho de que la selección mexicana carece de un buen nivel debido al escaso número de futbolistas que militan en el viejo continente. Al respecto de ello, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, expuso que es una realidad que las selecciones nacionales más competitivas a nivel mundial tienen a jugadores con una alta participación en las principales ligas europeas, una tarea pendiente que tiene México. Sin embargo, el directivo de la Federación Mexicana de Fútbol destacó que en la Liga MX existen dos relativas al momento de exportar jugadores. La primera, el hecho de que los clubes tienen que sacrificar sus intereses económicos con tal de que sus jugadores se vayan a Europa. O bien, el que jugadores emigren de gratis, una fórmula que de acuerdo con un estudio no ha dado buenos resultados. Cisniega destacó que no se trata de emigrar a cualquier precio, pues de los jugadores que se han ido a manera de préstamo o gratis al viejo continente, en su mayoría han vuelto a México al poco tiempo. De los 95 casos que se estudiaron de jugadores que fueron al viejo continente, estos fueron los resultados. Jugadores que emigraron a Europa como préstamo o gratis. El 92% regresó a México y solo el 8% se consolidó. Jugadores mexicanos que se fueron vendidos a Europa. El 53% se consolidó, mientras que el 47% volvió a México. Hay algo que es claro, el éxito y la consolidación de nuestros jugadores en Europa está ligada a un tema de calidad y posicionamiento del futbolista en el mercado. No de prestar jugadores y forzar su exportación, declaró Cisniega. La Federación Mexicana de Fútbol planteó un par de acciones a seguir para detectar y desarrollar mejores talentos a través de un plan de visoria hacia el rosa internacional a temprana edad. Mejorar el proceso formativo de los jugadores. Dar más visibilidad en Europa a jugadores jóvenes a través de giras.